Nunca sabrás, nunca verás mis fantasías Ni la verdad sobre mi identidad Lo que hay en mí no te puede leer Quiero soñar y el mundo conocer La verdad, las mentiras son Al final, hechos que conformarán la realidad Hoy también, sola aquí estoy No fuerces, ser alguien que no eres Yo solo quiero tu amor Dime adiós, esta será mi despedida Nunca sabrás lo que te perderás Lo que hay en mí nadie puede leer Mi decisión nunca dejaré ver No fuerces, ser alguien que no eres